Vamos a bailar Que retumbe la mano Ahora Subele esta mierda Como en los viejos tiempos Síguete a un hito Tom Ya llegó la banda 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 El sapuadero Se le sale El pata El cargo El teta El panza El zapato El polo El garpeche El gato El hobo El patoño El teta El rime El burro El barco El loco El cutis El roso El barco El frota El trono El trono El teta El trono El ramo Saca la banda El trono El trono La del limos Ya Siguero Saca a tu compa Que entre en par El ingeniero Albe Un giante El caro El ingeniero Albe Adelé Toda la banda Sotito Dice Pachoma Báralo Mi grito Uy 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 Andel Inier Toda la badoja Uy 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 Dice Ahora Y llegó la bomba Se le va a tocar el viste chucky wey Uy Y llegó la bomba Uy 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 coach Uy 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 Esta noche Esta es la fiesta que todos esperamos Saca la maritín que esta noche entronamos Lávele limón, ya trajiste lo que quiero Sácame a tu compa que entre en party Pasa la pipa de agua bubujeante La pipa de la paz ¡Vámonos a la cumbia! ¡Qué bonito ver el Hugo Mee! ¡San, san, san! ¡Vamos a bailar! No, el Hugo Mee se te baila Refeo La canción va de cara para todos los envidiosos ¡Ja, ja, ja! ¡Huepa que! ¡El noche! ¡El famoso Dani Moche! ¡Chaparrina! ¡Y el saqueto de geniembre! ¡Echo la banda! ¡Sale mi ron! ¡Vaya sofia! ¡Vamos a bailar! Esta es la fiesta que todos esperamos Saca la maritín que esta noche entronamos ¡Vámonos con una hueva! ¡Ya trámitelo! ¡Sí, señor! ¡Hoy estamos grabando en vivo, eh! ¡Uno, sí, güey! ¡A la pipa! ¡Órale! ¡Agua bubujeante! ¡Se a pepa de la paz! ¡La pepa de cristal! ¡Y dile a tus amigos que te repas! ¡Viene mi serpacho! ¡Viene mi serpacho! ¡Viene mi serpacho! ¡Sale! ¡Viene mi serpacho! ¡Viene mi serpacho! ¡El ingeniero Ale! ¡Oca la lavadota! ¡En la noche! ¡Chao! Suscríbete a nuestro canal Región Sonidera TV Región Sonidera TV ¡Suscríbete!